Reciban un cordial saludo José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre y el artículo de este viernes 12 de noviembre del 2021 se denomina ansiedad por la salud. La psiquiatría como un área médica cada vez va tomando un papel predominante para poder establecer qué, cuándo, cómo y por qué se da una enfermedad no necesariamente circunscrita la esfera de lo mental y es que en la medida en la que va evolucionando la medicina y las especializaciones también se van identificando trastornos en los que la mente agrava en una forma significativa condiciones de salud. Tan es así que en medicina tomamos como referencia la clasificación internacional de enfermedades en las que están enumerados todos los padecimientos que en un momento dado se van encontrando y precisamente se clasifican. En el caso de la psiquiatría esta clasificación internacional de enfermedades no abarca todos los trastornos mentales de modo que se utiliza un manual de diagnóstico y estadística que actualmente va en su sexta revisión y que se abrevia DSM 5 por sus siglas en inglés. Aquí ya está clasificada la ansiedad por la salud que es una percepción de malestar que tienen aquellas personas bajo una presión extrema en la que se sienten enfermos. Antes denominada hipocondría ahora ya tiene este nombre y en la actualidad se ha ido agravando hasta llegar a un fenómeno denominado cibercondría o cibercondría en la que la gente buscando enfermedades por internet ajustan sus síntomas y eso genera altos niveles de ansiedad que muchas veces los médicos dentro de los que por supuesto yo me incluyo podemos llegar a menospreciar. Espero que el artículo les guste y nos estaremos viendo y escuchando el próximo viernes. Adiós. 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 Adiós.